Eh eh, ticari, ticari, ticari Eh mami que dice? Uno, dos, tres Ticari, 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 ticari No, 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 no me vengas con cuentos You know I hate it Sabe que yo sé lo que está pidiendo You know I play If I show up in the town La baby bringing it down Yo soy la reina que esquema tu cuerpo I know you feel it Me, me, mera, mera Sal pa' fuera, fuera Trae tu que perre Que traigo la candela Me, me, mera, mera Sal pa' fuera, fuera Trae tu que perre Que traigo la candela Ticari, ticari Eh, ticari, ticari, ticari Ticari, ticari, ticari Ticari, ticari, ticari Ticari, ticari Ticari, ticari, ticari Ticari, ticari Ticari, ticari, ticari Ticari, ticari Ticari, ticari Ella me lleva volao' bien acelerao' No sé lo que es mi soli' Tuve un sueño mojao' Me pillo' weiriao' Me dio contra el pisorri' Me tiró pa'l de cerveza La mami chula' Me huela la cabeza Tremendo piquete de jefa Que tiene esa nena Naturo la boca de fresa Mera Me, me, mera, mera Sal pa' fuera, fuera Trae tu que perre Que traigo la candela Me, me, mera, mera Sal pa' fuera, fuera Trae tu que perre Que traigo la candela Ticari, ticari 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 Chica, rica, rica como Chile Un short, tequila, un combo killer Free points en el game como Reggie Miller La salsa de mis tacos es lo que me pide Luego se me pega, como un senga y juela Quiere party, yo la jalo toda la noche entera Se lo hago acapella, en donde quiera Le doy la de todas las fotos que ella postea Le gusta lento, le gusta el reggaeton Tiene talento en la pista, le mete flow Ella se me pega, se quita el pantalón Y se me para, como un ataque al corazón Le gusta lento, le gusta el reggaeton Tiene talento en la pista, le mete flow Ella se me pega, se quita el pantalón Y se me para, como un ataque al corazón Ticari, ticari Ticari, ticari Ticari, ticari Chikarikari, 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 chikarikarikarika, ey. Ale, Ale, Sandra está listo. Esto no salió fácil. Dime, mami, ¿qué estamos haciendo aquí de Rumanía? W, dímelo Ale, desde México. Gracias.